Gracias por su presencia, doctora Ana Paula Suárez Lávila, directora del Centro Escríbete Progreso. Bienvenida a ser la doctora Aida Leonor Rodríguez, directora de la Unidad de la Facultad de Historia. Gracias por su presencia, doctor Luis Vidal Donitao, directora de la Unidad de la Facultad de Historia de la Universidad de la Facultad de Historia. Bienvenido a ser la doctora Aida Leonor Rodríguez, presidente de la Asociación Médica de Progreso. Gracias también por su presencia, el ingeniero José José Gonzalo González, presidente de la Grupa Mexicana de la Nación Progreso. Así también, saludamos el instituto en la presencia de los señores maestros y voluntarios entera de la capital de nuestra ciudad. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Saludamos también la presencia de los señores maestros y heridas como la fruta sin la función mayor de la presencia de los señores maestros y heridas. Buenos días, buenos días, estimados amigos de los señores de presencia.com Hoy es la conmemoración del Día del Médico aquí en el Ayuntamiento de Progreso. ¡Bienvenidos! Gracias a la dedicación es un honor para bien estar con pues son muy raros y es de muchas personas que pueden ver con la presencia y sobre todo hay los médicos que son responsables de la salud y por eso están muy raros. Gracias a la comunidad y gracias a los que son la comunidad y pues se dice el raro que es el día del Médico de los jóvenes que son 20 años y que son los profesores que son 27 y es un profesor que se han hecho para comunicarlo. Entonces es muy importante tener que ver también las instituciones que existen en la salud y 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 esta es una carrera de servicio de educación y de la salud y de la salud y sin eso realmente no seríamos si lo hacemos no seríamos los de los médicos no seríamos los de los profesores y es difícil seguir iniciando sobre todas nuestras nuevas generaciones a que esa tarea que ellos escucharon que nosotros escuchamos gracias a todos con la salud con toda la relación y todo el amor que debemos y darme a nuestro apoyo pues muchísimas gracias por la invitación y las que agradezco a la salud de la salud de la salud de la salud y la salud y la salud y la salud de la salud de la salud de la salud de la salud a continuación y con nosotros escucharemos el nombre de la salud de la salud y la salud y la salud José Teján González duro día de todas de todos ¿qué es la salud para los hombres? creo que no la recordamos hasta que antes estamos y de la mano de la necesidad de la salud siempre está la salud de la salud de la salud que se vuelve nuestro día nuestro presidente y se vuelve el sábado a la salud a la salud que se dan a la salud unos 87 años como en el médico y siempre hace que probar a los que vivimos hace 4 años cuando vive una pandemia cuando todas las personas cuando yo se levanto como en el médico y con todas las personas que trabajan en el sector salud arreglar su vida por toda la sociedad trabajar juntos por salvarme a la sociedad y eso es menos eso es lo que debemos jugar siempre porque tenemos un Dios todo lo va a pasar pero yo seguro que si vamos a tener que ser vamos a juntar con los botones y con los botones hay algo que aprovecho la ocasión y a todos yo quisiera pedirles a los titulares de las comunidades médicas y sanitaria a los centros de salud a los medios organizados por progreso de la misma manera a la línea que a todos los arreglos a todos los arreglos se han encontrado en el tema de salud que podemos trabajar juntos que podemos trabajar juntos que podemos trabajar juntos que ustedes son sus expertos quisiéramos como administración principal poder consultar con su consejo o su visión de donde debe ir las ayudas a favorecer como debemos de trabajar juntos para que podamos que podamos trabajar juntos y vamos a trabajar todos los días para empezar a desarrollar los comunidades en un consejo médico de progreso para que ustedes puedan dar esta luz y esa sentidumbre la sentidumbre de manera combinada con ustedes porque hacia el equipo siempre lo ven en el mundo muchas felicidades todos los compañeros no queremos dejar que pase nada más así esto quiere decir muy importante y crean que de parte de la administración se van a tocar con ustedes muchísimas gracias pues ahí está el mensaje fue algo realmente pues es algo simbólico para no dejar pasar esta fecha conmemorando el día del médico aquí en el puerto de progreso están presentes pues las directoras del centro de salud de progreso también de la clínica del ISTE la clínica del INSS el doctor Quesada de los médicos de la sociedad médica de progreso y las autoridades municipales bueno pues esta fue la celebración del día del médico una actividad realmente sencilla pero significativa en nuestra ciudad de los médicos muchas gracias más a ustedes y más a ustedes gracias gracias a todos por su atención sigamos en la señal de progreso hoy.com